Buenos días. Es un gusto y una oportunidad su comparecencia ante esta comisión, cuyo cometido es promover y extender los derechos de las niñas y niños. Y para conseguirlo contamos, como no, con su colaboración y conocimiento. Actualmente el porcentaje del PIB que España dedica a la infancia es de 9,4 y nosotros, Unidos Podemos, hacemos nuestra la demanda de la plataforma de infancia de que este porcentaje alcance al menos la media europea, que se cifra entre el 2,3%. Para terminar, las necesidades de recursos que nos sería de ayuda si usted pudiera estimar cuántos menores en el Estado español podrían ser candidatos y candidatas a su sistema de acogida o, dicho de otra forma, a qué porcentaje de los menores bajo tutela de las Administraciones atiendan actualmente en aldeas infantiles. Nuestra intención es que los trabajos de esta comisión se traduzcan en políticas de Estado consolidadas. Para ello necesitamos también cuantificar las necesidades y ponerle números, ponerle un precio a ese sufrimiento que afecta a una parte de nuestra población más joven. Aldeas infantiles trabaja en el ámbito de la acogida, diciendo labor y custodia de menores en necesidad acogida. ¿Desde su experiencia, en qué cifra estimarían los recursos que ustedes necesitarían para cubrir el 100% de la demanda de menores en necesidad acogida? Por otra parte, más allá de la polémica que en Oviedo en Asturias ha generado o rodea el premio Príncipe Princesa de Asturias, estamos muy contentos, evidentemente, de cualquier mención que se dé a organizaciones que trabajan los derechos de la infancia y siempre va a ser motivo de alegría el reconocimiento y publicidad a las labores de promoción y por ello celebramos el papel protagónico que ahora mismo tiene aldeas infantiles y que goza de cierta capacidad, de cierto protagonismo en los medios. Por eso también les quería preguntar, porque ustedes fueron parte del Observatorio de la Infancia y tenemos entendido que no se reúne desde hace casi año y medio, desde el 13 de noviembre del 2015, lo cual nos preocupa. Hace un mes formulamos algunas preguntas al Gobierno para establecer cómo va a ser posible que pueda funcionar y cumplir sus objetivos para que fue creado con la falta de presupuesto de que dispone y queríamos preguntarle de su conocimiento y experiencia por sus sugerencias para mejorar el funcionamiento del observatorio e igualmente nos gustaría conocer si las tuviera sus propuestas para la actuación de dicho observatorio de la infancia. También ha hablado en su comparecencia de diferencias entre comunidades autonómicas. Nos gustaría pedirle que compartiera con nosotras y nosotros la identificación de las buenas prácticas en estas comunidades autonómicas, tanto en el ámbito legislativo como en planes de acción. Seguro que usted nos puede dar algunos ejemplos que nos permitan ampliar los trabajos de la Comisión y establecer políticas futuras. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo a la señora Cascales y al Grupo Popular su invitación a esta comparecencia. Desde luego nos sentimos muy contentos de estar aquí y poder transmitirles nuestra preocupación por la infancia. Me preguntaba la señora Cascales de las seis propuestas cuál destacaría. Es difícil quedarse con una porque todas son importantes, pero creo que desde luego la apuesta por el acogimiento familiar es fundamental. Desarrollarla adecuadamente, concienciar a la sociedad de esa necesidad y si queremos hacer una realidad la ley y convertir el acogimiento familiar en prioritario frente al residencial, creo que tenemos que empezar haciendo unas campañas de información a la sociedad y empezar a homogenizar protocolos y apoyos económicos económicos. En cuanto a los cambios legislativos que deberían seguir produciéndose en España, tenemos algunas propuestas importantes. Nos parece que la propuesta de un pacto de Estado por la infancia desde luego sería clave y una propuesta de pacto que, aunque es cierto que se han hecho muchísimas aportaciones y, como nos ha referido la señora Cascales, sí que ha habido planes integrales de apoyo a la familia y ha habido una apuesta decidida por ayudar a la infancia, pero pensamos que ese pacto de Estado con medidas adecuadas preservaría un poco a la infancia de las situaciones de crisis económicas. También nos parece muy importante que se desarrolle una ley de protección contra la violencia en la infancia. Es una propuesta que varias organizaciones de infancia estamos avalando y en la que también incidiría. Hay muchísimas otras. Por supuesto, en cuanto a la educación, también pensamos que se pueden hacer muchas modificaciones, pero no me extiendo en más, puesto que tampoco hay demasiado tiempo. La señora Millán, del Grupo Ciudadanos, nos ha manifestado su preocupación por las situaciones en centros de acogida y por el acogimiento familiar, situaciones desde luego en las que coincidimos en que hay que atender a la infancia y ver cómo se ha realizado ese acogimiento. Es por ello por lo que nosotros, también, como organización, no hacemos acogimiento residencial, sino que hacemos un acogimiento familiar en grupos de una madre SOS con seis niños con apoyo institucional, pero siempre optamos por el acogimiento familiar frente al residencial y en los centros, pues pensamos que hay que tener medidas adecuadas de control y de atención específica a las necesidades de cada niño. Y en cuanto a los casos específicos de violencia de género que afectan a la familia, nosotros recibimos algunos niños que vienen especialmente dañados porque han vivido situaciones de violencia de género. Trabajamos con ellos en los equipos terapéuticos que tenemos en la propia aldea y, cuando no es posible, los derivamos a equipos terapéuticos externos. Es cierto que hay que hacer muchísimo más. Por ello, también estamos pidiendo que se cree esa ley contra la violencia en la infancia. Este tema tampoco hacemos más en nuestra organización, pero, desde luego, estamos muy interesados en que se evite. El señor Carracedo nos ha hablado de muchos temas. Por ejemplo, nos ha preguntado cuántos niños hay en el sistema de protección y a cuántos entendemos. En el sistema de protección se calcula que hay 30.000 niños en España. Es cierto que no hay cifras exactamente empíricas, medibles, que sepamos exactamente cuántos niños hay, porque muchísimos niños pasan al acogimiento familiar en familias tensas sin que eso se controle, porque las cifras varían mucho, las comunidades autónomas tampoco las ofrecen muy claras, pero se calcula que son unos 30.000. Nosotros, ahora mismo, estamos atendiendo a alrededor de 5.000 niños y jóvenes. Nos decía que qué recursos necesitaríamos para cubrir el 100% de las necesidades. Lo cierto es que no le puedo dar una cifra exacta por este motivo, porque partimos de que no hay estadísticas claras y partimos de que no se sabe exactamente cuántos niños están en el sistema de protección, sí en centros de acogida, pero no en acogimientos familiares que no se han regulado y en otras circunstancias. Por lo tanto, en cuanto tengamos un sistema de datos correcto, podremos calcular qué necesitan exactamente estos niños para cubrir el 100% de sus necesidades. Sí le puedo adelantar que es cierto que en nuestros programas tenemos una ayuda mínima, una ayuda que varía mucho en cuanto a aportación por niño o día, según la comunidad autónoma. En algunos casos la ayuda es suficiente, pero en la mayoría los recursos se quedan cortos y es nuestra organización la que tiene que paliar todas las cosas que no se han cubierto con la ayuda oficial. Muchísimas necesidades de los niños, muchísimos tratamientos que no están incluidos en la ayuda oficial, tratamientos logopéricos, tratamientos de salud, los tenemos que cubrir nosotros. Con lo cual, desde luego, necesitaríamos más recursos. En cuanto al Observatorio de la Infancia, es una preocupación que compartimos con el Grupo Unidos Podemos, porque efectivamente no se reúne desde hace bastante tiempo. Nosotros, en primer lugar, quisiéramos pedir una reunión lo antes posible, que se retomen las funciones, que se revisen un poco las funciones del Observatorio de Infancia y que haya un plan de trabajo claro para los próximos cuatro años, para que el Observatorio cumpla con su objetivo, que era velar por la infancia y los derechos de la infancia en nuestro país. En cuanto a las buenas prácticas en el ámbito legislativo y de actuación de las comunidades autónomas, nosotros estamos presentes en ocho comunidades autónomas. Es cierto que en aquellas comunidades en las que estamos muy involucrados y muy en contacto directo con la Administración, observamos que la atención a la infancia vulnerable es bastante adecuada. En otras, no tengo conocimiento de ello, porque no trabajamos allí. Sí que animaríamos a que hubiera una cooperación con las ONGs y a que se primara la calidad en el trabajo con los niños. Hemos observado que, al presentarnos algunas convocatorias, finalmente se ha valorado más la economía del proyecto que presentaba que la calidad de los servicios que prestaba. Por ello, pensamos que en la atención a la infancia debe primar siempre la buena calidad y no debe primar la cantidad que haya que pagar por ello. Más adelante, si ustedes lo consideran necesario, les puedo presentar algún estudio de estas buenas prácticas que nos han pedido para que podamos reflexionarlo con calma y aportárselo a la comisión. En cuanto a las preguntas que nos hacía el Grupo Socialista, la señora Merchan, estamos de acuerdo en la afirmación que dice que la situación de los niños es un buen indicador del estado de bienestar de un país. Totalmente de acuerdo. nos preguntaba qué porcentaje de las políticas públicas tiene impacto en los niños o niñas. No lo sabemos. Realmente es cierto que todas las leyes que se aprueben tienen que tener una valoración del impacto que van a producir en los niños y en las niñas. y no sabemos realmente qué porcentaje de estas políticas públicas tiene impacto. Lógicamente pensamos que todas, pero económicamente no lo tenemos valorado. Sí que sabemos que en las crisis, como decía, las familias han sido las que han estado amortizando, ayudando en esas situaciones complicadas y que han paliado un poco los problemas de la infancia. Y nos preguntaba qué realidad de las familias estamos encontrando en situaciones de pobreza. Desde luego vemos que las familias que están más afectadas son familias monoparentales, familias con muchos hijos. También hay una gran incidencia de familias inmigrantes que están acudiendo a nuestros servicios, familias por supuesto en que hay una persona en paro o dos personas en paro. En general lo que detectamos es que las familias antes venían a nuestros centros de atención de día simplemente a recibir un apoyo escolar, a recibir los niños hábitos de higiene, de ocio y un tipo de actividades que en los últimos años hemos tenido que completar con becas de comedor que hemos ofrecido desde nuestra organización, con ayudas alimentarias para las familias. Nosotros tradicionalmente dábamos una merienda a los niños, pero hemos visto que esos niños no iban a cenar o si se iban el fin de semana a casa no iban a poder comer, con lo cual hemos complementado nuestros servicios con bolsas de alimentos para las familias. Esta es la realidad que hemos detestado. El impacto que la pobreza puede tener a largo plazo, desde luego es tremendo ese impacto. Es cierto que si un niño viene de una familia vulnerable va a contar con menos recursos y va a contar con menos posibilidades y va a replicar esos círculos de pobreza. En cuanto a los niños y jóvenes que crecen en el sistema de protección, compartimos la preocupación que nos comentaba en cuanto a que el apoyo termina a los 18 años. Termina y a esa edad los jóvenes no están preparados para enfrentarse al mundo laboral, para tener una vivienda, para poder vivir de forma autónoma. Por ello, aplaudimos desde luego la reforma de la Ley del Menor, que amplía esta ayuda hasta los 21 años. En cuanto a buenas prácticas, ciertamente la Comunidad de Madrid ya ha aprobado esa ayuda hasta los 21 años, ya realmente la ha especificado. Y esperamos que otras comunidades autónomas también nos vayan diciendo cómo van a ofrecer esa ayuda a los jóvenes. Nos hablaba también de los equipos interdisciplinares para hablar sobre la violencia contra la infancia. Nos parece muy adecuado que los colegios, que los servicios sociales, que las ONGs trabajemos unidos para detectar esa violencia y poder actuar sobre ella y poder atender debidamente a los niños para que puedan superar ese trauma. Bueno, no sé si he respondido a todas las preguntas. Lo he intentado, si queda algo, estoy a su disposición. Muy bien, muchísimas gracias, señora Rodríguez Costa.